Vamos a seguir ahora, nos quedan poquitos minutos para finalizar el espectáculo. No quisiera hacerlo sin antes, yo digo siempre lo de los 50 kilovatios, no sé si son 50 o más. Lo cierto es que no veo apenas nada por allí. Se me olvidó saludar a un buen amigo antes. ¿Cómo estás, Manolo? Manolo Sierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien. Manolo Sierra, ¿no te molesta que te pregunte que como por aquí solo? No, no, acompañado de mi hermana, que va. Ah, es tu hermana. He aprendido mucho. En absoluto. Manolo Sierra, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Es uno de los hombres que más veces ha aparecido en la prensa nacional. Y raras veces, raras veces lo hemos visto seguramente por algo que a él le interesa más que nada, que es el de papel protagonista. ¿Cuándo va a venir ese papel protagonista, Manolo Sierra? No sé, yo pienso que un papel protagonista no quiere decir que hagas un papel protagonista. Yo pienso que hay veces que hay personajes mucho más pequeños y son protagonísticos también. ¿Por qué? Protagonísticos, quiero decir. Ya estoy aquí otra vez. Manolo, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Empezaré para enero una película con Rafael Gil que se llama El último tren de la guerra. Eso es para, al principio de este mes de enero. A la hora de hablar con los actores siempre hay que hablar de la oportunidad. ¿Qué es lo que le va a pedir este año a los Reyes Magos si es que todavía cree en ellos Manolo Sierra? Yo les pediría pues todo el trabajo que he tenido todo este año que ha sido bastante importante a raíz de ECUS y que la prensa me considera como la actual revelación de este año 76. Entonces yo siento una gran satisfacción porque la prensa haya reconocido mi trabajo durante todo este año. Manolo, gracias por estar aquí esta noche también con nosotros. A vosotros. Estamos a punto.